¿Qué tal amigos de la resaca americanista? Los saluda con mucho gusto Yoshimar Mendoza para platicar de las últimas noticias relacionadas a las águilas de la América que han surgido en las últimas horas. Toda la información sobre la fecha FIFA y los seleccionados nacionales y el amistoso que tendrá la América este viernes en Estados Unidos. Pero antes de eso los invito a que nos sigan en nuestro canal, que se suscriban, activen las notificaciones ahí en la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subamos video y de esa manera estar muy bien informado. Vámonos ahora sí con todos los detalles y es que luego del partido entre América y Pumas de este fin de semana que las águilas ganaron 2 por 0 en el clásico capitalino, la comisión disciplinaria multó económicamente a las águilas de la América y a los Pumas por los actos de violencia ocurridos después del partido. Además de esto hay un aviso de veto para el estadio Azteca por el aficionado que invadió el terreno de juego cuando se jugaba la segunda parte del mismo. Continuando con más información hay que platicar de los jugadores que están lesionados y cuándo podrían regresar. El caso de Ema Aguilera que no estuvo contra Pumas, él presenta una sobrecarga muscular por lo que se espera que esté fuera alrededor de dos semanas, por lo que esta fecha FIFA le viene bien para recuperarse y si bien es cierto se podría perder uno o dos partidos más, seguramente estará para la recta final y por supuesto la Conca Champions y la liguilla del fútbol mexicano. Lo que tiene que ver a Santiago Naveda, el canterano americanista que sufrió una lesión en los inicios de este semestre, podría estar ya de vuelta en dos o tres semanas más también para encarar la liguilla del fútbol mexicano. Y lo en el caso de Renato Ibarra que también luego de anotar un gol en la cancha del estadio Azteca, luego de ser aplaudido incluso por la afición y que sufriera una lesión, al parecer estará todavía un mes más fuera de cualquier actividad y en caso de que la América avanzara hasta las instancias finales de la liguilla, podría tener minutos en caso de que Solari así lo requiera. Vámonos con más información porque como saben estamos en fecha FIFA y hay actividad de americanistas en sus respectivas selecciones. Los mexicanos Guillermo Choa, Jorge Sánchez, Sebastián Córdoba y Henry Martín disputarán este jueves contra Canadá y el 10 contra Honduras en la cancha del estadio Azteca los siguientes partidos de la eliminatoria de la CONCACAF para después cerrar el día 13 en su visita al Cuscatlán contra El Salvador. Richard Sánchez y Paraguay recibirán primero a Argentina y luego les toca visitar a Chile y Bolivia en las eliminatorias de CONMEBOL en donde Roger Martínez le toca enfrentar a Uruguay, a Brasil y a Ecuador primero visitando a los uruguayos y después en casa contra los brasileños y los ecuatorianos y por último Pedro Aquino que con Perú recibe a Chile y después visita a Bolivia y Argentina. Continuando con información de la pretemporada Águila por Estados Unidos y es que siguen los partidos amistosos allá en tierras americanas en donde este viernes América estará enfrentando otra vez a los Pumas durante una edición más del clásico capitalino ahora en Carson, California a las 8.30 de la noche, tiempo del centro de México en partido amistoso disputado justamente allá en tierras norteamericanas. América que viene de vencer justamente a los de la universidad en la Liga MX y le toca enfrentar otro partido amistoso más en tierras estadounidenses en donde hasta el momento continúa invicto durante este semestre. A propósito del partido en el que América venció a Pumas en el clásico capitalino Álvaro Fidalgo el español y Richard Sánchez el paraguayo fueron nominados en el 11 de la jornada por parte de la Liga MX ambos aparecieron ahí luego de su actuación contra los Pumas en la cancha del Azteca mientras que Salvador Reyes el lateral izquierdo recién llegado del Puebla ha sido nominado también a refuerzo del torneo pueden votar por él ahí en la página de la Liga MX y también en su cuenta oficial de Twitter. Por último les mostramos un par de videos que causaron por supuesto mucha alegría entre la afición americanista en redes sociales primero Santiago Solari disfrutando del camino hasta la cancha del estadio Azteca con la afición que lo recibió en los momentos previos a la llegada al Coloso de Santa Úrsula incluso se le vio al técnico argentino cantando y aplaudiendo a su afición que lo recibía previo a este encuentro que terminaron ganando y también otro video que fue difundido en redes sociales de las tomas de un dron de cómo se vivió justamente la pasión de la afición americanista previa a este encuentro, este clásico capitalino con mucho color, por supuesto mucha alegría y también cánticos americanistas previo a lo que fue la victoria contra los Pumas. Y bueno amigos de la resaca americanista hasta aquí el video de este día déjenos en los comentarios qué opinan de la multa para la América y el posible veto o el aviso de veto para la cancha del Azteca por lo que ocurrió después del partido contra los Pumas por supuesto cuáles creen que sean los resultados de los americanistas con las diferentes elecciones nacionales y también su perspectiva del partido contra los Pumas amistoso allá en tierras estadounidenses aprovecho también para mandar un saludo a José Francisco Barrios a Ricardo Canseco, a Javier Flores, a Fernando Sánchez, a Fernando Herrera también a Diego Sánchez y a todos los que nos comentan en nuestros videos le agradecemos por supuesto siempre pero siempre su apoyo mi nombre es Yoshimar Mendoza pueden seguirme en Twitter en arroba Yoshimar MM y por supuesto no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales activen las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos video y de esa manera estar muy bien informados sobre las águilas de la América ¡Chau!